Mapas de Pec, Chis, guión un grupo conformado por 134 migrantes que viajaban en la caravana de hondureños, fueron detenidos en la caseta de inspección migratoria Chegaray, la tarde de este miércoles. Pueblo Sin Fronteras confirmó la detención de este grupo de inmigrantes en manos del Instituto Nacional de Migración, IM, aproximadamente a las 17 horas. El grupo conformado por hombres en su mayoría, caminaba rezagado del principal y más fuerte grupo que se asentó en la explanada principal del parque de Mapas de Pec, por lo que optaron por ascender a camionetas y colectivos que llevaba dicha ruta. Sociedad Migrantes Recuperan Fuerzas Tras Cansancio en Uixtla Los centroamericanos fueron trasladados en camionetas oficiales a la estación migratoria siglo XXI de Tapachula, según declaró Pueblo Sin Fronteras. En las últimas horas, la caravana migrante se ha visto disminuida debido a que 500 personas se quedaron varadas en Uixtla, aunado a las 134 detenidas, y muchas más que han solicitado el retorno seguro a sus respectivos países. Activistas que organizan las horas de salida pidieron a los integrantes caminar junto al grupo mayor para evitar detenciones o ser víctimas de abuso durante su camino. Sociedad de a luz migrante guatemalteca detenida en Yuma Mundo nunca aceptaremos a ilegales en Estados Unidos.